Música Hay un número de centros nocturnos que fueron señalados por personas que hemos asegurado que son lugares que han utilizado para la distribución de droga. Bajo esta circunstancia se están generando acciones operativas y desde luego asegurando los lugares a efecto de evitar, en la medida de lo posible, el tema de la distribución de narcóticos en la sociedad. Música Música